Muy buenas gente de YouTube, esto es Supercaro Costa Blanca y hoy presentamos un coche muy especial, el Avan 595 Competiciones. Vamos para allá. Bueno, presentamos este coche. Este a par es del año 2016, gasolina, motor 1.4, pero saca 180 caballos. Para 180 caballos, para un coche tan pequeño, tan apretado, tan ancho, es una bestialidad. El sonido, la conducción es muy como, digamos, un car. Lo único, bueno, ya lo habéis oído mil veces, pero esta vez yo nunca había probado un Avan, ni un C500 ni nada. Pero el ángulo de giro, o sea, el coche estaba apartado bien, perfecto. Y yo para salir, he tenido que maniobrar dos veces, para adelante y para atrás para salir. Es, creo que, el único defecto que le encontraría ahora mismo a este coche. Por lo demás, es una preciosidad. La preciosidad es que lo mides por donde lo mides. Bueno, Avar, la marca que, digamos, tantos años ha hecho coches de competición y más. Este es una edición la más, bueno, casi la más, más top. Solo le pasa a otro, que vale casi 50.000 euros. Pero este, por 20.000 euros, lo que viene, está disponible, además está en la venta, en Autotrader. Levante, que por aquí otra vez dejaré el enlace para que vayáis directamente y veáis los coches, porque cada día son más y más cosas que tienen. Siguiendo con el vídeo, lo que más destaca es el color amarillo, amarillo chillo de este coche, que es un lugar, ya que tienes un coche, digamos, como un juguete, pues bueno, ya que es pequeño, ya es llamativo, por encima más este color que hay es un lugar. Y ya que hay un lugar, ya que hace el toque. Ahí ahí también dominaban las llantas, de ellos, o sea, es que está como todo, todo hecho para que este coche destaque todo. También lo del Avar, Porsche. Digamos, hostia, hay un poco flipado como es un Ferrari, pero no, es que es verdad, realmente, claro, es un Ferrari pequeño, encima se conduce, me parece, de rápido, igual el ser pequeño. Pero bueno, las pinzas, el cubre pinzas Brembo en amarillo, el logo de Avar también en amarillo, las pinzas perforadas dobles, increíble, tiene que ser un avión. También los espejos en negro, también hace un detalle muy bonito. Aquí también tenemos el logo de Avar, 595. Las pastillas, también el cubre pinzas de detrás, también he pintado en amarillo. Y por detrás es lo que más destaca, son los, el difusor trasero con los 4 tubos de escape. Ese ensanchamiento de las salidas en cada lado del aire, pero es que los escapes que suenan brutal. Luego hemos hecho un video en frío, vamos a mostrarlo ahora, es increíble. Ya veis que el arranque en frío suena a gloria este coche. Es bestial, como veis, todo, bueno, aquí Avar 500, todos los detalles del Avar. Los faros muy, muy bonitos también. Lo, digamos, dejando un huequecito aquí y por dentro y con toda la leche. El maletero, bueno, sabéis, este coche es pequeño para viajar, aunque no diría yo que mal, mal para viajar. Para poner, pues, dos maletitas, ya que es un coche pequeño, es que hay espacio realmente. No es que digas, uff, que horrible, es un coche enano que sobran dos personas. Bueno, tienes espacio para poner, que yo he visto algunos Mercedes clase S que tienen, a lo mejor, el mismo espacio. Aquí hay un girador para, bueno, para, para cerrar. Muy bien. Eso sí, no pesa nada. O sea, el, eso es una cosa que me gusta y que no me gusta. Es, parece que es todo hecho de plástico, pero bueno, por una parte pesa menos y consume menos, ¿no? Y encima, con este caballazo que ya es brutal. La puerta es muy grande realmente, es muy grande. Por aquí me gustaría que tuviese también piel vuelta y demás, pero claro, si ya te pones a sumar, claro, quieres piel vuelta, quieres todo en alcántara. Que ya el volante lo es, el volante es precioso. Aquí tiene alcántara, aquí como fibra de carbono, por aquí, por aquí, por aquí. Piel perforada, aquí también tiene alcántara, que, pfff, y es súper blandito un poco, que el tacto es increíble. Los asientos también en piel, súper, súper cuidados. La piel también es súper suave, muy, muy agradable tocar. Aquí también tenemos otro detalle en carbono. Muy, muy bonito, la entrada, de verdad, que precioso. Detrás, muy, realmente es espacioso. O sea, no es que, no es que digamos que es para niños, es que podrían ir cuatro adultos, bueno, no tan cómodos, pero al ser un coche tan, tan alto, pues, realmente sí, vas bien, digamos. El tema del motor, ahí creo, voy a, vamos a ver, vamos a verlo. Aquí está la palanca. Madre mía, qué bestialidad, el pequeño escorpión. Es un motor muy apretado, está clarísimo, pero yo creo que hace su punición perfectamente. O sea, es que, con el turbo, el motor, bueno, aquí tampoco es pequeño, porque es 1.4, quieras o no, ya le puedes ir dándole caña, caña, que no es como si fuera un mil, o como un Bravos, el Smart Bravos, que eso sí, es, o sea, gastarse 30.000 euros en Smart Bravos y con dos bravos. Esto es italiano, no sé, es más puro, es mucho más bonito y más puro, para mí. Pero bueno, fijamos el mecanico por otro lado y vamos adentro. Dentro, bueno, lo he dicho, los asientos, este coche es manual, tiene aquí para los espacios regulables, que realmente, tonterías eléctricas tiene, no tantas, aquí tiene para los espacios regulables, el tirador a la manetilla, bueno, este sí que me gusta más, no es el típico plástico malo. Aparte, bueno, aquí tiene para bajar las ventanillas, el freno de mano, un buen deportivo, un auxiliar y un USB, muy bien. Además, creo que este coche, si tienes que escuchar, es una bestialidad, ya que tiene sistema de todos los altavoces, que creo que son 6, y para este coche ya vale, son beats. Así que ya os podéis imaginar el sonido de música, pero lo que realmente el sonido de este coche es el motor, porque suena increíble. Es que vamos a ver, vamos a arrancarlo, aquí está la llave, muy bonita, la verdad. Bueno, muy bonita, para un coche así, pues sí, está bien, le das al botón, se abre, ya me gustaría que fuera inalámbrica, porque con el botoncito, como ya si fuera un Ferrari, pero bueno, si ya es demasiado flipado. Bueno, cuando arranco en el salpicadero, bueno, lo enseña todo, 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 la gasolina, lo que es la temperatura del vehículo, y vamos a arrancarlo, que veréis que ya está caliente, o sea, ya lo había arrancado un tiempo, y suena muy, muy bien. Aquí, bueno, la pantalla realmente, es que si te fijas en la conducción deportiva que tiene este coche, lo que más te centras es todo aquí, porque es como, no sé, un Fórmula 1, le falta aquí, si no fuera manual, aquí unas levas enormes, sería brutal. Vi una vez en la Gumba, el 3000, de hace 5 años, que pasaron por aquí, por Alicante, por Tenia, vi uno que creo que era, no me acuerdo cómo se llama, era Gris, y el Super, Super, especial, que también era manual, pues tenía un Pomo hasta aquí, y todo un Ajao de Autiwell, porque solo era para dos plazas. Pero bueno, vamos a escuchar cómo suena. Ya está caliente, lo he dicho. Aquí al lado tiene un, digamos, para medir la presión del turbo, donde ponen aquí, bueno, Sport, realmente suena muy bien, y se ve genial, o sea, es que la verdad, el volante es enorme, y bueno, diría que es muy, sí, es agradable al tocarlo, no es muy plasticoso, y la piel aquí arriba es, madre mía, este, este tacto es único, igual que este, no es como un plástico. Bueno, las sillas, realmente, aquí vas a una posición un poco, como diría yo, sí, aquí el plástico este, me molesta a mí, ya que soy bastante alto, al tocar aquí, bueno, toco aquí con el pie un poco, pero bueno, todo se puede arreglar, supongo. Aquí tengo el botón Sport. Ah, vale, el coche estaba en modo Sport. Cuando lo quitas, digamos, el cuadro se ve un poco diferente. Vamos a ponerlo. Este es el modo Sport. El coche tiene 20.000 kilómetros, es un coche nuevo, prácticamente está nuevo, 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 porque en cuatro años que han pasado 20.000 kilómetros, para un coche no es nada, aunque sea un motor pequeño y un motor grande, incluso más. El aire, bueno, aquí lo deja de poner, según lo que le apetece cada día, y tenían la copa puesta. Aquí tenemos una radio realmente muy básica, pero lo que más importa son los altavoces. Aquí el aire acondicionado, funciona todo perfecto, si quieres más temperatura. Todo, todo perfecto. Aquí lo bueno, lo he dicho, el sonido del coche es... Vamos a bajar la ventanilla. Voy a dar un pequeño paseo, ¿no? Ahora... El cinturón, el cinturón... Ah, importante. Suena muy, muy bonito, al arrancar, al fregar. El turco, uh, sopla muy bueno. Es un salido muy, muy agradable. Me gusta, la verdad. Y bueno, la tienda que nos ha dejado este coche para presentarlo es Autotrade Levante, gracias a ellos, lo he dicho, tiene un montón de coches. M, AMG, Maserati, y realmente lo que les pidáis, os lo pueden traer sin ningún tipo de compromiso. Lo he dicho, entrad en su página web, también seguidles en Autotrade Levante, en Instagram, en Facebook, que tienen realmente una variedad de coches brutales y cada semana van cambiando y la verdad es que son unos grandes profesionales. Bueno, y hasta aquí realmente el vídeo. Es un vídeo, digamos, cortito, porque es un vídeo cortito para un coche pequeñito. Y bueno, si les ha gustado, seguidme también en Instagram, que aquí todo abajo tiene los enlaces, la presentación. Y nos vemos a la próxima. Un saludo.